Voy 50 Ves pensando en retirarme, están intentando olvidarme Ellos quieren ratrearme, no pudieron encontrarme Perdido el litro de sangre, otro martes por la tarde Lo que se no le deja matarme, por eso quieren encerrarme Ves pensando en retirarme, están intentando olvidarme Ellos quieren ratrearme, no pudieron encontrarme Perdido el litro de sangre, otro martes por la tarde Lo que se no le deja matarme, por eso quieren encerrarme Sigo en la cama no sé por qué, sigo en el parque buscándote Sigo en el barrio llamándote, sigo en el puente esperándote Sigo en el juego buscándome, sigo por ti pero no lo ves Sigo por ti estoy cansándome, solo por ti estoy cansándome Sigo en la cama no sé por qué Sigo en el parque buscándote Sigo en el barrio llamándote Sigo en el puente esperándote Sigo en el juego buscándome Sigo por ti pero no lo ves Sigo por ti estoy cansándome, solo por ti estoy cansándome He tenido demasiado tiempo pa' saber que quiero y reflexionar No pierdo tiempo complicándome No pierdo tiempo complicándome No sé lo que quiero, solo sé que muero Me quemo por dentro desde que no estás Madre lo que quiero es quitarme Madre lo que quiero es quitarme Mañana será mejor que ayer y pasa mejor que mañana Mamá, no quiero verte derrumbándote No quiero verte derrumbándote He visto la luz del camino para mi destino Sé que ahora me toca actuar Mi hermano sigue acompañándome Como a fila acompañándome Estoy pensando en retirarme Están intentando olvidarme Ellos quieren latrearme No pudieron encontrarme Perdí dos litros de sangre Otro martes por la tarde Lo que sé no les deja matarme Por eso quieren encerrarme Estoy pensando en retirarme Están intentando virarme Ellos quieren latrearme No pudieron encontrarme Perdí dos litros de sangre Otro martes por la tarde Lo que sé no les deja matarme Por eso quieren encerrarme Perdí dos litros de sangre Perdí dos litros del ciclón